El piloto peruano Diego Weber conquistó la primera etapa del campeonato Banja Inca 2016 y se perfila como uno de los posibles ganadores de la segunda y última fecha, con lo cual podría lograr el ansiado cupo al Dakar 2017. Por primera vez se realizó el Baja Inca 2016, un campeonato de dos fechas que entrega un cupo al Dakar 2017 para el mejor auto clasificado en las dos jornadas. Diego Weber, ganador de la primera etapa llevada a cabo en las dunas de Paracas, conversó con Usil TV sobre este importante triunfo. El Baja Inca es una prueba de cross country, o sea, campo travieso, es lo mismo que el Dakar, es una prueba que se ha organizado recién desde este año, es nueva, la primera fecha se acaba de correr, donde hemos podido obtener el primer puesto en camionetas. Y el premio básicamente es para la categoría camionetas, para el mejor ubicado en ambas pruebas, con el mejor puntaje, ¿no? Es un cupo gratis para estar inscrito en el Dakar 2017. Diego compitió durante tres días, orientado por su copiloto José Ponce de León. Juntos lograron superar, en esta primera fase, a líderes nacionales e internacionales, entre ellos al piloto chileno Juan Carlos Vallejo. Bueno, nos hemos medido con todas las tripulaciones de Perú, algunas que han venido de Ecuador y de Bolivia, ¿no? En Perú tenemos muy buenos pilotos, muy buena competencia, que siempre año tras año hemos venido lidiando ahí fecha con fecha, para poder sumar el mejor punto y acumular el mejor resultado anual. Hay tripulaciones de muchas marcas, ¿no? Tenemos a Mitsubishi, tienen varios representantes, los Volván tienen varios representantes, entonces es complicado, ¿no? Es una prueba donde interviene bastante la fiabilidad del auto, la logística del equipo, la conducción del piloto y copiloto en la navegación y la experiencia también ayuda, ¿no? El piloto peruano se prepara ya para ganar la segunda y última fase de esta competencia, que se realizará a fines de septiembre e inicios de octubre en Ica. ¿Y cómo se preparan, más allá del tema de la logística físicamente, tú y tu copiloto? Bueno, hay que estar con bastante físico, digamos, porque son pruebas que puedes estar 6 horas, 7 horas dentro del carro, sin bajarte, sin caminar, sin tener que hacer nada, solamente conduciendo o navegando, ¿no? Estar con buena resistencia física es suficiente, ¿no? Y bueno, psicológicamente estar con la idea de completar cada etapa sin ningún problema. ¿Cómo ves tú las probabilidades de ganar esta prueba? Bueno, las posibilidades son para todos, en realidad en el off-road, nada está dicho, es una prueba muy complicada, depende, como te mencionaba, bastante de la fiabilidad del auto, los neumáticos, el motor, la navegación, porque si el copiloto y pilotos se pierden, pierden minutos importantes, ¿no? Entonces, y el riesgo también, ¿no? Hay un riesgo alto de sufrir algún tipo de despiste, accidente, volcadura, ¿no? No fatal, pero es un riesgo de saquear fuera de carrera. Es una prueba que depende bastante de muchas condiciones.